reciclar dispositivos electrónicos es una buena manera de hacer proyectos interesantes y económicos en esta ocasión utilizaremos una fuente ATX que ya no funciona para computadora pero todavía entrega voltaje para mostrar unos ejemplos prácticos de cómo conectar un amperímetro y mostrar sus mediciones de estos conectores sacaremos el voltaje para nuestros ejemplos para encender la fuente debemos conectarla a la corriente eléctrica y hacer un puente entre el cable verde y cualquier cable negro de negativo para ello tomaremos un alambre y con mucho cuidado realizaremos la conexión asegurándonos de colocar bien el puente entre esos pines una vez hecho esto podremos notar que el ventilador comenzará a girar eso significa que la fuente está funcionando para corroborar que la fuente funciona con un multímetro podemos ir probando la medición entre los diferentes cables de colores para verificar qué voltaje nos está entregando la fuente por ejemplo el cable amarillo debe entregar 12 voltios el cable rojo 5 voltios y el cable naranja 3.3 voltios por ejemplo gracias a nuestros amigos de S-Tronics Merida que nos enviaron este multímetro digital de 5 cables para mostrar cómo lo pueden conectar a sus proyectos para monitorear los valores de voltaje y amperaje vamos a utilizar una protoboard para hacer la conexión del multímetro tomaremos uno de los conectores de nuestra fuente ya encendida y le agregaremos un par de cables a la salida amarilla de 12 voltios y al cable negro de negativo para poder alimentar la protoboard empezaremos por mostrar para qué funcionan los tres cables juntos y más delgados el cable rojo y el cable negro son para alimentar y que puede encender el multímetro mientras el cable amarillo es el que hará la medición del voltaje los dos cables más gruesos medirán la corriente este será el diagrama que utilizaremos para este ejemplo estará disponible en la descripción del vídeo conectamos los cables de alimentación positivo y negativo del multímetro a la protoboard para encenderlo el cable amarillo del multímetro se conectará al positivo para poder leer los datos de voltaje que nos arroja la fuente de manera inmediata se logra ver cómo tenemos un valor de 12 voltios para medir el amperaje que se consume utilizaré un ventilador que rescaté de una PC este es un ventilador brushless de 12 voltios este ventilador tiene cuatro cables pero a nosotros solamente nos interesan los cables de alimentación que es el amarillo de entrada de 12 voltios y el cable negro que corresponde a negativo el cable más grueso de color negro del amperímetro lo conectaremos a negativo recuerden que para medir la corriente que consume un dispositivo se tiene que hacer en serie para que funcione correctamente para ello conectaremos la entrada de 12 voltios del ventilador a positivo y cerraremos el circuito conectando el cable negativo del ventilador al cable rojo del amperímetro inmediatamente se puede notar que ya hay una lectura del consumo de amperaje del ventilador ahora mediremos el voltaje y amperaje con una fuente regulable para ver cómo varían estos datos haremos la conexión y el diagrama estará disponible en la descripción de regreso al protoboard conectaremos un capacitor de un microfaradio entre el positivo y negativo esto para estabilizar el voltaje de entrada situamos el regulador LM317 en cualquier parte de la placa conectamos una resistencia de 470 o 330 ohms entre el pin de ajuste y el de voltaje de salida el pin de entrada de voltaje del regulador lo conectaremos al positivo colocamos el potenciómetro de 5k en cualquier parte de la proto conectaremos un cable del pin 1 del potenciómetro al pin de ajuste del regulador el pin central del potenciómetro lo conectaremos a negativo el pin de voltaje de salida del regulador lo conectaremos a cualquier punto de la proto de igual manera colocamos otro capacitor de un microfaradio entre el voltaje de salida y negativo para obtener el voltaje regulable alimentamos la protoboard con 12 voltios desde nuestra fuente ATX hacemos las conexiones pertinentes del multímetro digital como se mostró anteriormente a diferencia que el cable amarillo lo conectaremos ahora a la salida de voltaje del regulador para poder medir la variación del voltaje una vez hecha toda la conexión encenderemos la fuente y con el potenciómetro podemos variar a nuestro gusto el voltaje de salida y así podemos conectar los dispositivos que necesitemos tener funcionando a un voltaje específico y medir el consumo de estos este circuito regulable nos servirá para el próximo proyecto que será convertir esta fuente ATX en una fuente de laboratorio con voltajes fijos y regulables y también se le integrará el multímetro gracias de nueva cuenta a la tienda de electrónica S-Tronics Merida que nos apoyaron con todo el material para llevar a cabo este proyecto en el cual estaremos trabajando en el siguiente video pueden darle un vistazo y seguir sus redes sociales que les dejaré en la descripción donde pueden cotizar materiales que necesiten para sus proyectos de electrónica, arduino, etc. y hacen envíos a toda la república ¿Qué es lo más importante que nos ayudó a quedar alчиño?